Aquí hemos hablado mucho de blockchain, pero de blockchain privado. Blockchain desarrolladas por consorcios, por empresas grandes, que bueno, para un uso concreto y tal. Yo voy a hablar más de los blockchain públicos, y en ello las criptomonedas, porque las criptomonedas no tienen sentido sin el blockchain, pero el blockchain no necesita las criptomonedas para nada. Entonces, hay que destacar que, como decíamos al principio, ya comentaban que el blockchain no son solo criptomonedas. Tienen una aplicación enorme y en verdad es un poco la tecnología que respalda todo esto y donde está la disrupción verdadera. En principio vamos a hablar un poco del tema de la seguridad, porque hoy estamos celebrando ese día, y entonces vamos a comentar un poquito qué pasa aquí con esto. Salía en la mesa, yo lo tenía previsto, pero ya salía en la mesa que teníamos anteriormente, que nos decía que hay un problema. El blockchain es inalterable, es seguro 100%, pero el ser humano no. Y entonces, ¿qué pasa? Que al final tenemos un sistema inexpugnable, un sistema genial, de que depende de nosotros en ciertos perfiles. Por lo tanto, somos el problema del blockchain. Y ahí es donde radican, como apuntaba Oscar, la mayoría de robos o de ataques a este tipo. Y encima, claro, es un mercado que mueve miles, ahora mismo estará en 350.000 millones o algo así. En Navidad estaba en casi 750.000 millones, bueno, es muy volátil, como podéis ver. Entonces, claro, somos el objetivo de esos ataques nosotros. Y por ello, tenemos que tener ciertos conocimientos, ya no en blockchain, en ciberseguridad, porque son aplicables a todo el ámbito de ciberseguridad, para que protejamos nuestros activos. Hoy vamos a hablar, voy a hablar primero de los robos que se producen. Los oímos cada vez más. De hecho, el robo más grande de la historia se ha producido en bitcoins hace relativamente poco. No sé cuánto eran, una pasada, 400 millones o algo así. Han llegado a robar Ethereum a punta de pistola, incluso. Pero bueno, no hace falta hackear a nadie. Una pistola es un gran hacker también. Pero bueno, vamos a puntualizar ciertas cosas. Primero, estamos ante un mercado. No sé si conocéis el término exchange, pero si manejáis criptomonedas, lo conocéis seguro. El exchange es un mercado, como es la bolsa, donde intercambiamos criptomonedas. Obviamente, el valor de las criptomonedas está reflejado en el mercado. La oferta y la demanda mandan en este aspecto. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo quiero operar en ese exchange para vender mis bitcoins, Ethereum, mis criptomonedas, necesito, bueno, estar registrado, tener mi cuenta, tener mis criptomonedas en ese exchange, y por lo tanto, yo no tengo mis criptomonedas. Las tienen ellos. Porque, en verdad, la criptomoneda, que no se ha hablado a nivel muy técnico hoy, es un código. La criptomoneda es una clave. ¿Vale? Tienes que pensar que al final es un chorro de 256 caracteres alfanuméricos, y es simplemente eso. Con lo cual, ellos tienen nuestras claves, que se las dejamos bajo, pues bueno, ciertas condiciones. Pero, claro, nuestra cuenta en el exchange también tiene una contraseña. Ahí es donde la aliamos. Porque, primero, si pongo una contraseña, pues, un, dos, tres, cuatro, no te dejarían poner esa contraseña, obviamente. Pero, si pones una contraseña que es tu cumpleaños, el nombre de tu tía, o tal, pues, al final, no hay que ser complicado, ¿no? Y no solo a nivel de que te averigüen la contraseña. A nivel de phishing hay numerosos ataques que lo que basan es en que introduzcas tu usuario y contraseña en una página falsa. Y de forma que luego ellos entren en el exchange y puedan operar. ¿Vale?